¡Eguida el sol! ¡Feliz Navidad a usted! Usted es malo, señor. Ya sé qué voy a hacer. Les voy a robar su Navidad. ¡Fijaos! La galleta. Este es el enemigo. ¡No, no, no! Debemos de... ...resistir. Esperen a que suelte el trineo de techo, ¿ok? Venga, equipo. Esta es la nieve más escandalosa que he oído en mi vida. Si me voy a convertir en santa, tengo que meterme en personaje. ¡Sí, sí, puede! ¡Ahora viajarás con estilo! ¡Ahora viajarás con estilo! ¡Max! ¡Te voy a ascender! ¡Tú tirarás de mi trineo esta noche! ¿Qué? ¿Max? ¡Sí, Max! El gringo del Grinch. Max, ya sabes las reglas. Tú duermes en tu cama y yo duermo en la... Max, ¿le enseñaste a hacer ojitos? Está bien. ¡Es bien! ¡No! ¡No! ¡No!